Tú estás invitado, no podrás faltar Pues hay en nuestras vidas mucho que dar Todo es compartir y todo es convivir Te damos la bienvenida, ya somos la gran familia Amigos, vamos haciendo, dando y recibiendo Y todo es de todos Te damos la bienvenida, felices de estar en familia Es nuestro festival y lo más especial Y esto es la unión total Hola chicos, ¿cómo les va? A nosotros, muy bien Porque hoy tenemos para ustedes, desde nuestra ventana, un programa especial Pero primero, déjenme saludar a Marcelo Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda en su pecera? Hola Susi, buenas tardes para vos, para toda la audiencia Y bueno, como siempre, acá preparados para disfrutar de este nuevo programa De Mirando por la Ventana Bueno, me alegro Hoy vamos a compartir con ustedes un programa especial Porque en nuestro país es el Día del Maestro Como no podemos ir a la escuela Hoy nuevamente ustedes no se pusieron el guardapolvo Ni fueron a darle un beso a su señorita Pero a través de nuestro programa Vamos a tratar de llegar hasta ellas Y decirles cuánto ustedes las quieren Vamos a empezar, como siempre, con el himno nacional argentino ¡Gracias! 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 Oí fortaleza ¡Gracias! ¡Gracias! Libertad, libertad, libertad Oír el ruido de rotas cadenas De del trono a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Que supimos conseguir Que supimos conseguir Coronados en gloria vivamos ¡Ojuremos con gloria morir! 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 Me parece que está sonando el teléfono. A ver, a ver... ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te va, Susy? ¿Cómo estás, Pelambre? Tanto tiempo. ¡Feliz día, Susy! Gracias, Pelambre. ¿Cómo estás? Bien. Acá, festejando el día de maestro. Sorprendiendo un montón de maestros de Mercedes. ¡Ay, bueno! ¡Qué bárbaro! Me parece bien. ¿Sorprendiste algunos hoy a la mañana? Sí, recién vengo de sorprender a la directora de la escuela número 3. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Cambiamos de día. No sé si no lo vamos a cambiar definitivamente y vamos a hacer martes y viernes. Y después tenemos que charlar con vos eso. Pero bueno, lo importante es que hoy vamos a festejar y recordar también. Primero me gustaría contarte un poquito de la historia de Sarmiento. ¿Qué te parece? Sí, me encanta. Me encanta saber de Sarmiento, de nuestro padre de la educación. Bueno, mira, resulta que yo tengo un par de amigos que están en San Juan. Así que nosotros, como de costumbre, vamos a enfocar nuestro periscopio mágico y por arte de magia nos vamos a San Juan y vamos a entrar a la casa donde nació Sarmiento y ellos nos van a contar todo. ¿Te parece? Sí. Me encanta. ¡Supendo y feliz! ¡Hola, chicos! Mi nombre es Lola. Soy periodista y vengo a visitar a un amigo. Tiene una gran casa y su vida fue muy entretenida. ¡Vamos! Los invito a que me acompañen. Allí está, sentado, como dando la bienvenida a quienes lo visitamos. ¡Hola, don Domingo! Vengo con unos amigos a mostrarles su casa y contarles de su vida. Esta casa la construyó con mucho cariño la mamá de mi amigo, doña Paula Albarracín. Ella tejía y tejía en su telar, vendía las telas, con eso compró los materiales y pagó a quienes la edificaron. Esta casa es un monumento nacional y es la más importante en nuestra provincia. Por eso la gente que la visita se siente muy orgullosa de estar aquí, como nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Las calles, cuando Sarmiento era pequeño, eran de tierra. Cuando fue gobernador, hizo poner piedras y por ellas pasaban carretas, caballos y personas. También puso lajas en las veredas. ¡Entremos! Y aquí está ella, la higuera. Es muy viejita, tiene más de 200 años. Doña Paula ponía bajo la sombra el telar y desde muy tempranito se sentaba a tejer. Como a nosotros, a mi amigo le gustaba jugar. No tenía compu, ni tele, ni videojuegos, pero tenía imaginación. Hacía muñecos de barro que eran sus soldados. Los ponía a secar al sol y cuando estaban listos, invitaba a sus amiguitos a jugar en este patio. Vamos a la habitación, que era la casa cuando Sarmiento era niño. Después se construyeron otras habitaciones, pero él nació aquí. ¡Entremos! ¿Cómo son los techos? ¿Y las paredes son altas o bajas? ¡Pero muy bien! Las paredes son de tapia y adobe, muy altas y anchas. Cuando hacía frío, se abrigaban poniendo braceros y se tapaban con mantas que su madre tejía en el telar. ¿Quieren conocer el telar? Este es el telar con el que la mamá de Sarmiento tejía estas mantas para abrigarse cuando hacía frío en invierno. Volvamos a conocer quienes integraban esta familia. La familia de mi amigo estaba formada por los padres doña Paula Albarracín de Sarmiento y José Clemente Sarmiento y sus cuatro hermanas Paula, Procesa, Rosario y Bienvenida. El padre, José Clemente, trabajaba cruzando ganado a Chile. La madre, doña Paula, tejía en el telar. Procesa pintaba hermosos cuadros. Paula y Rosario bordaban. Y Bienvenida, que era maestra, enseñaba a leer y escribir a los chicos de este barrio que se llamaba El Carrascal. Sarmiento tuvo dos hijos, una hija que se llamaba Faustina, que le dio seis nietitos, y un hijo adoptivo, Dominguito, que muere en la Guerra del Paraguay. Parece entonces ya se habían construido más habitaciones en la casa. La que veremos ahora es una de ellas, donde está un juego de dormitorio. En esta cama dormía mi amigo cuando fue presidente de la Argentina y vivía en Buenos Aires. Su hermana Rosario, que estuvo con él, volvió a San Juan y le trajo todos estos muebles que le habían regalado. El agua la sacaban de una acequia, la colaban por el filtro, caían en una tinaja y la ponían en una jarra para tomar en la noche o realizar su higiene personal en la mañana. Este collage lo hizo procesa, como el que ustedes hacen en la clase de plástica, con figuras, pintura y ramitas. Pero este es muy viejito, tiene 122 años. ¡Mmm! Ya me dio hambre. Entremos a la cocina de esta casa. Pero, ¿qué pasa? ¿No está la cocina? ¡Ah, ja, ja! Es que en aquella época no había cocinas como ahora. Se cocinaba con fuego. Se encendían los leños en el patio y se ponían sobre ellos las pailas u ollas de hierro, en las que se cocinaba locro, sopas con verduras que se sacaban de la huerta y otras cosas muy ricas. La cocina era del dominio de la Toribia, que ayudaba a doña Paula en los quehaceres del hogar. Ella se encargaba también de la comida y la ponía furiosa que metieran las manos en sus ollas. Sarmiento era escritor. En uno de sus libros cuenta que un día que él volvía de la escuela con mucha hambre, sacó un trozo de pan y justo cuando lo estaba por sopar en el caldo gordo del puchero, ¡zas! Apareció la sentinela de las ollas, Toribia, y lo sacó corriendo con el cucharón para pegarle. Domingo corría rapidito y la Toribia detrás, con el afán de alcanzarlo y darle una buena paliza al usurpador de sus dominios. ¡Rápido! Salgamos por esta puerta al fondo de la casa. Aquí la huerta de la casa. Esta era la verdulería de la familia. De ella se sacaba lo necesario para cocinar. Tenían también un estanque con patos, un gallinero con gallinas, un corral con caballos, árboles frutales y hasta una acequia. ¡Uy! Allí está el patio de homenajes. ¡Vamos! Aquí se hacen actos en homenaje a mi amigo, Domingo Faustino Sarmiento, y se colocan ofrendas florales el 11 de septiembre, cuando se conmemora el Día del Maestro. Como verán, hay muchas placas que le traen desde distintas provincias y países, en su honor. Bueno chicos, voy a presentarles a un amigo. Se llama Martín y es maestro rural. ¡Vamos a conocerlo! ¡Hola Martín! ¡Hola Lola! ¡Hola chicos! Estoy aquí investigando sobre las cosas que hizo este gran prócer. ¡Qué bueno! ¿Nos contarías que hizo cuando fue gobernador? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Acompáñenme! En este sector de la casa, que se construyó cuando Sarmiento iba a ser gobernador, estaba su biblioteca personal y luchó toda su vida por crear muchas de ellas para que los chicos tuvieran libros para estudiar. La primera biblioteca que se creó en San Juan fue la Biblioteca Franklin, a la que el prócer donó muchos de sus libros. Por eso es que en esta casa se encuentra esta biblioteca pública, con muchos libros que consultan estudiantes y profesores. Fue periodista, creando y publicando en varios periódicos. En San Juan, fundó y escribió en el periódico El Sonda. También fue escritor. Están sus obras completas con 52 tomos que contienen algunas ediciones de sus libros, compilaciones de cartas y papeles muy importantes. ¡Sigamos a la otra sala! Sobre este escritorio, Sarmiento escribió cuando fue gobernador de San Juan, muchos proyectos importantes para su provincia. Uno de ellos fue el desarrollo de la minería, explotándose las minas de Hilario en el departamento de Calingasta. De la agricultura, a través de la creación de la Quinta Normal, hoy Escuela de Enología, se aumentaron las redes de canales, con lo que crecieron las zonas agrícolas en la provincia. Abrió caminos, ensanchó calles, construyó nuevos edificios públicos, hospitales y en la educación fundó muchas escuelas. Incorporó a la mujer al sistema educativo con la creación del pensionado de mujeres Santa Rosa de Lima. Él fue gobernador solo dos años, pero cambió la fisonomía de la provincia para siempre. Antes de terminar su mandato como gobernador, fue nombrado embajador en Perú, Chile y Estados Unidos. Allí, especialmente, se encontró con grandes avances en ciencia y tecnología, que luego aplicaría en su país. Al regresar a la Argentina, fue elegido y nombrado presidente de la nación. Como presidente, su primera labor fue realizar un censo nacional completo, del que obtiene datos sobre educación, tipo de viviendas construidas, cantidad de tierras cultivadas y tierras con posibilidades de cultivo. Su sorpresa fue grande al comprobar que más del 80% de la población eran analfabetos, no sabían leer ni escribir. Entonces, puso en marcha su plan educativo, creando las escuelas normales en todo el país. Sarmiento estableció el tipo de construcción que tendrían las escuelas y que las llevaban a destacarse de todas las otras construcciones. Eligió el tipo de bancos y estableció niveles de enseñanza, creando los primeros jardines de infantes. La primaria mejoró en calidad e incorporó a la mujer. Puso los estudios superiores al alcance de todos, ya que él no pudo seguir estudiando como quería porque su familia no podía pagar por ellos. Hoy en día, los estudios superiores serían los estudios secundarios y universitarios. Toda la ciencia y técnica que Sarmiento vio y aprendió en Estados Unidos, trató de incorporarla a su país, creando el Observatorio Astronómico en la ciudad de Córdoba. De él, surgen nuestra obra oficial y el Servicio Meteorológico Nacional. Se amplían las redes de canales, caminos y vías férreas. Se realiza por telégrafo la primera comunicación desde Argentina a Portugal a través del océano por telégrafo. Sarmiento va a fundar la Escuela Naval, la Escuela Militar y la Academia de Ciencias de Córdoba. La ciudad de Buenos Aires le debe la creación de los bosques de Palermo, el Jardín Zoológico y el Jardín Botánico. Al dejar la presidencia, pasó un tiempo más en Buenos Aires como director de escuelas, ministro del Interior y senador por San Juan. Pero tenía grandes problemas de salud que lo llevan a dejar su país y radicarse en Paraguay, donde muere el 11 de septiembre de 1888 a los 77 años de edad. Es sepultado en Buenos Aires, en el cementerio de La Recoleta. Sarmiento nos dejó una herramienta muy importante, la educación, con la que podremos mejorar nuestro futuro. Es reconocido mundialmente como el padre de la educación pública, gratuita y obligatoria en todo el continente americano. Fue político, militar, minero, escritor, periodista, pero por todos es llamado el gran maestro, que nos dejó su obra para que la continuemos. Con Lola, les hemos contado sobre el gran educador Domingo Faustino Sarmiento. ¡Hasta la próxima! ¿Qué te pareció la visita por la casa? ¡Hermosa! ¡Hermosa, Susi! Sentía que estaba ahí. Bueno, así, esa era la idea. Bueno, y yo sé que vos tenés un regalo para todos los maestros, porque vos hiciste un reggaetón de las vocales. ¿Lo podríamos escuchar? ¡Obvio, Susi! Así aprendemos todos juntos las vocales, el A-E-I-O-U. Muy bien, vamos, vamos para allá. ¡Hola! ¡Acá el Pachacho Pelambre! ¡Ay, soy feliz! Y me voy a presentar con un reggaetón, pero ustedes me van a ayudar. ¿Saben por qué? Porque vamos a aprender las vocales. ¡Ay, soy feliz! Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, las palmas. Porque este es el momento del Pachacho Pelambre, del Pachacho Pelambre. ¡Y ahora me van a ayudar! ¡A, E, A-E-I-O-U! ¡De vuelta! ¡A, E, A-E-I-O-U! ¡Más fuerte! ¡A, E, A-E-I-O-U! ¡Y la palma, 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 la palma a e i o u porque este es el show del pachacho pelambre del pachacho pelambre por internet todos juntos nos quedamos en casa nos lavamos las manos y si salimos usamos el barbijo las palmas las palmas y que lindo eh que lindo esto que hiciste para todas las señoritas bueno y contame un poco como era tu maestra de primer grado mi maestra de primer grado era hermosa alicia fernández y que todavía tengo contacto muy bien yo te cuento sus y que mi mamá mi tía mi familia es una familia de docentes muy bien y yo me tengo mi recuerdo cuando era chico de levantarme a la mañana irme al negocio de mi papá y a las doce a las once y media del mediodía llegaba mi mamá y nos preparaba a mi a mi hermano y nos llevaba para la escuela número cinto de santa teresita y mi maestra era hermosa tengo recuerdo de alicia de que estábamos jugando nos hizo llevar una manzana y no teníamos teníamos que morderla y justo se me cayó mi primer diente en la escuela en primer grado me asusté me asusté pero me quedó me quedó esa anécdota de que teníamos toda la manzana no me acuerdo que teníamos viendo y justo cuando mordí la manzana se me cayó el diente y era todo sangre y me acuerdo que ella vino me curó me cuidó me llevó a secretaría tengo un hermoso recuerdo de toda mi primaria en la escuela bueno entonces le podés mandar un saludo a todas las señoritas de tu escuela porque esto va a llegar a santa teresita vamos a ver tu saludo para ellas obvio le voy a mandar un beso gigante a los años de oro de la escuela número 5 a mi maestra de primer grado y de segundo alicia fernández ahorita colma mi maestra de tercer grado a alicia fornacier de cuarto a marta salomino de quinto a la directora bueno que la directora ya no la tenemos entre nosotros a la secretaria de la escuela josefina garzolio yo me acuerdo de todos de mi profesor de mi maestra de inglés la teacher flora que hermosos años en la escuela ¿y eras bueno o hacías mucho lío ya desde allí? y yo hacía un poquito de macana pero como mi mamá era docente de la escuela te perdonaban si no trataba de un poquito mejor yo para no para no ser una buena guerra ni mamá ah bueno menos mal pero seguramente que todas te querían porque ¿quién no te va a querer a vos? lo lindo de todo esto es que yo tengo contacto con todas ellas todavía y es increíble cuando estoy en mi show y me aparece mi maestra de primer grado de tercero de cuarto es hermoso todo eso seguro seguir compartiendo con todas ellas claro que sí porque son como nuestra segunda mamá seguro claro que sí bueno entonces ahora vamos a escuchar una canción que se las vamos a dedicar a todas las docentes de nuestro país y en especial a las de Mercedes ¿cómo puedo explicarte con palabras? lo que siento cuando te veo reír si se encienden mil estrellas en la sala y se escapan a jugar por el jardín el asombro se dibuja en tu carita cada vez que algo nuevo descubrís yo quisiera ser un mundo a tu medida y que nunca, nunca tengas que sufrir y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí en la sala hay olor a leche tibia los colores se me escapan del pincel y tus manos con perfume a plastilina me recortan mariposas de papel hay un duende que se esconde en tu bolsillo y que siempre me invita a jugar y entre juego y juego yo voy aprendiendo que si quiero todo lo puedo lograr y es por mi, por mi, por mi que estás aquí y es por mi, por mi, por mi que estás aquí como puedo explicarte con palabras lo que siento cuando te veo reír es muy fácil, solo dime que me quieres que salgamos a jugar por el jardín y es por ti, por ti, por ti, por ti que estoy aquí y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí y es por ti, por ti, por ti que estoy aquí Y María nos trae hoy, a través del Zoom, un reportaje que le hace a su maestra. Hola chicos, bueno, como saben, hoy en la radio estamos festejando el Día del Maestro. Es por eso que hoy saludamos a todos los maestros y yo invito a mi señorita, Karina Bostreto, para hacerle una entrevista. Hola señor. Hola María, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, en primer lugar quería saber, que nos cuentes, ¿hace cuánto que trabajabas como maestra? Uy, mira, hace más de 17 años, o sea, 17 en un colegio, pero más de esa cantidad de años, así que trabajo. No empecé primero como maestra, empecé como profe de computación, pero bueno, más de 17 años de trabajo. ¿Y en qué colegios trabajas? Y ahora estoy trabajando en el colegio de California, a la mañana, y a la tarde trabajo en el colegio de San Patricio. Y hace muchos, muchos, muchos años trabajé en un colegio rural, que ahora está en Altamira, en la escuela 17, en el colegio de Cierro, comencé ahí a trabajar, y después empecé a trabajar en los colegios que estoy trabajando ahora. Toda mi vida, de docente, en estas razones que estoy trabajando ahora. Claro. ¿Y vos siempre quisiste ser maestra? O sea, ¿desde chiquita? ¿Vos sabés que hoy me estaba pensando por todo eso de que es el día del maestro, 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 y sí, es como que no me daba cuenta, desde chiquita, pero siempre jugaba la maestra, tenía pizarrones, pintaba las muñecas, y es como que con el paso de los años, y uno va pasando, se va haciendo más grande, y va viendo a ver qué es lo que uno quiere estudiar. En un principio quería estudiar otra cosa, pero después me di cuenta que lo que quería hacer era enseñar, era ser maestra. Claro. ¿Y hay alguna señorita tuya que recuerdes de manera especial? Uy, a ver, me acuerdo de la mayoría, no todos los nombres de las señas, pero hay una señora en particular, que creo que, lamentablemente creo que ya falleció, que se llamaba Nélida, Nélida Calmes, con una maestra de quinto grado, una maestra re, a ver, buena, no en el sentido de ella como buena, sino en todo el sentido, así, como ella, como enseñaba. Después con el paso del tiempo me preparó a mí para entrar al secundario, porque hay una parte que preparamos para el secundario, y esas maestras que son grandes, que a mí me parecían grandes en ese momento, a lo mejor no eran muy grandes, o era como yo, pero me parecían grandes, y era, no sé, tenía algo, pero sí, sí, ella es una de las maestras que más me hacía. Claro. ¿Y qué características o cualidades tiene que tener un buen maestro? Uy, a ver, cualidades o características, yo creo que lo principal es tener mucha paciencia, porque si uno no tiene paciencia, trabajar con chicos no es fácil, entonces creo que lo primero es tener paciencia, y luego tener, como se conoce, el amor a enseñar y dar lo que uno quiere de la mejor manera posible. A veces no llega a todos los chicos con el diálogo, yo creo que teniendo eso que es paciencia, tolerancia, el escuchar al otro, a los chicos, hace que son, no sé si son virtudes, o cualidades que el docente tendría que tener, no sé si los teniendo yo, pero creo que los docentes tendrían que tener, María se ríe porque me tenó. Y por esta situación que estamos viviendo, viste que muchas cosas cambiaron, ¿a vos te costó adaptarte a la nueva manera de dar clases? A ver, sí, me costó en algún modo, y no de otro modo, ¿por qué sí, por qué no? Por un lado, no, porque a mí me gusta, como usted decía María, al principio, antes de dedicarme directamente a ser maestra de grado, vi que soy profesora de computación y sé parte de computación, o de informática como lo hicimos ahora. Entonces, como que a mí todo lo que es la computadora, informática, investigar, no sé, ahora todo lo que está de moda en los grupos, todo lo que, esto que está ahora, a mí me gusta. Entonces, por ese lado, no me costó tanto, pero sí me cuesta esto que pasa de no poder estar con los chicos en el colegio, el correcir, porque es correcir a través de una computadora y es muy complicado, correcir a través de una computadora, no lo mismo que en un café, programar o planear o planificar distintas actividades para que los chicos no puedan hacer en la casa, a veces con ayuda de la familia y a veces no, porque no todos a veces tienen la familia que les puedan ayudar, ¿por qué? Porque hay papás que ahora no están trabajando, hay papás que a lo mejor no tienen un solo edificio, tienen más de un hijo, entonces se tienen que repartir. Entonces, eso también hace que nuestra tarea de este lado, ahora, esté un poquito como más complicada. Pero bueno, tratando de salir adelante, eso es como todo. Claro, sí. ¿Y tenés otro título además de maestra? ¿Hacés otras cosas además de enseñar? Ay, María, mirá, aparte de ser docente, tengo el título de analista de sistemas, que es el primer título que tuve, o sea, lo tuve entre medio de cuando me recibí de maestra. Por eso puedo también ejercer en la parte de informática, pero me dedico a la docencia de grado. Y me gustan un montón de cosas. Soy muy curiosa y no me gusta quedarme quieta. Entonces, en un principio hice lo que estaba dedicado a la belleza de la mujer y lo que es la miseria, y hace un tiempo largo, ahora me dedico también, que me gustaba y de siempre, a la cocina, a las copas dulces. Así que ahora estoy haciendo cosas dulces, en los tiempos que me quedan, porque especialmente lo que es el fin de semana, porque de lunes a viernes es casi, no te digo imposible, pero nos lleva mucho tiempo, más teniendo dos colegios, donde es mucha cosa para hacer. Aunque estamos en casa, pero el trabajo es mucho igual en casa. Claro, obvio. ¿Y qué es lo que más extrañás de antes de la cuarentena, de dar clases? ¿Qué es lo que extraño? Un montón de cosas. Un montón de cosas. Primero, el contacto de cada uno de los colegios, pero el contacto con los chicos, especialmente, porque es adentro del aula, cuando uno, aunque reniega, vos María lo sabés, porque al ser de luna sabés, ¿no? Un montón de cosas. Que uno reniega, protesta, pero aparte de eso, que los cotidianos, si uno también lo hace en la casa con sus hijos, o con la gente que tiene alrededor, es extraño el contacto. Uno lo quiere y se preocupa. Y el contacto especialmente con los compañeros, que seguramente a vos María te va a pasar con tus compañeros, a mí me pasa con mis compañeros docentes. En la sala de maestros, en conversar, en estar si un día uno está mal, poder conversar con alguien que lo conoce, sabe lo que le pasa. Entonces, este contacto que tenemos, es lo más extraño, es lo más extraño. Ese contacto. Claro. Bueno, señor, quiero decirte feliz día a vos, en nombre de todos los chicos de Sexto, y agradecerles por todo lo que nos da, y el esfuerzo que hiciste durante este año, para seguir enseñando, a pesar de todo esto. Así que, bueno, chau, y gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, y gracias, y gracias, y gracias, y gracias a todos, a vos, a los hijos, que te vayan mucho. Le mando un beso gigante a toda la maestra del país, a todas las docentes de vocación, que trabajan todos los días, para que nosotros seamos mejores. Un besito. Un besito, Susi. Ay, soy Sandy. Chau, mi amor. Y esto ha sido todo por hoy. Les deseamos a todas las maestras de Mercedes, y de nuestro país, que pasen un lindo día, y que pronto, muy pronto, puedan reencontrarse con sus alumnos, y que ustedes también puedan reencontrarse con sus señoritas, a quienes se extrañan. Nos encontramos el martes, cuando nos permitas asomarnos por tu ventana, para que te contemos historias, cantemos canciones, y hagamos tu tarde más linda. Que lo pasen muy bien, y hasta el martes. Chau. Fue la lucha, la niñez, la ilusión y tu contento, la que al darme saber, te diste el alma, fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, la ilusión y tu contento, la que al darme saber, te diste el alma, y tuaval. Con la luz, de tu cuerpo, que no iluminaste, la razón, y la noche, traigo y coranos, por verte a la patria, tu luchaste, con la espalda, con la pluma, Y en su pecho la niña está por un templo, te ha levantado y en él sigues viviendo. Y al latir su corazón va repitiendo, honor y gratitud al lanzamiento, honor y gratitud y gratitud. Gloria y hoy, honra sin par, alegrán entre los grandes, padre de la un gran serpiente inmortal. Gloria y hoy, honra sin par, alegrán entre los grandes, padre de la un gran serpiente inmortal. Gloria y hoy, honra sin par. Gracias por ver el video.